Yo estuve padeciendo de cáncer, de un cáncer vaginal y él me invitó que fuera a la clínica, pasara por la clínica. Él tomó su tiempo, dos meses, haciéndome estudio y análisis hasta que detectó el cáncer. A partir de este día, gracias le doy a Dios que yo estoy bien, sana, soy sobreviviente de cáncer, gracias a Dios y a Franklin Peña. Porque fue la voluntad de Dios de que él pusiera en su corazón, de que él me atendiera. Ahí yo no tuve que pagar un centavo, un centavo no pagué para esa cirugía. Luego de la cirugía, me mandó a la capital, a un centro privado, a darme la terapia. Y hoy estoy aquí de pies. Tengo 73 años. Y eso fue cuando yo tenía 59 años. Ya yo tengo 73 años y estoy viva, fuerte, en salud. Franklin Peña es un doctor humanitario.